Hola, somos los pastores, Nati y Walter, y en esta oportunidad vamos a estudiar la línea número 4 de la paraya 36, que se llama Behalotja, y significa Cuando hagas subir Vamos a preguntarnos lo siguiente, ¿Quién desea vivir y caminar en la Shekinah, en la presencia de Adonai? ¿Has caminado alguna vez dentro de la presencia del Eterno? ¿Has sentido la diferencia en tu vida? Vamos a seguir charlando un poquito más sobre este tema cuando volvamos Podemos conectarnos Contáctanos en nuestras redes sociales Israel, Casa Integral Acompáñanos en este recorrido de 365 días de enseñanza bíblica La línea número 4 comprende el capítulo 9, versículo 15, al capítulo 10, versículo 10 del Libro de Números Y vamos a hacer la oración por la Torah para leer el pasaje de Números 9, 15 Y el día que fue erigido el tabernáculo, la nube cubrió el tabernáculo en la tienda del testimonio Y al atardecer estaba sobre el tabernáculo como una apariencia de fuego hasta la mañana Entonces, ¿quién desea vivir y caminar en la nube? El Eterno es espíritu Palabra hebrea para espíritu es Ruach Significa también soplo Lo cual revela algo de la característica del Eterno Es algo que no se puede ver Pero es posible sentirlo y ver los resultados de su acción Una nube es parecida al aire en su esencia Tanto el viento como una nube pueden cubrir el cuerpo humano totalmente El hombre puede estar dentro del aire, dentro del soplo del viento y dentro de una nube El Eterno ha creado estas cosas con el fin de enseñar al hombre una de sus manifestaciones La presencia del Eterno se manifiesta como una nube Una nube puede cubrir el tabernáculo y también el templo del cuerpo humano El pueblo del pacto aprendió a vivir y caminar cubierto por la nube de la presencia del Eterno Esa cercanía y sensación de la presencia inmediata del invisible es algo muy hermoso Para el pueblo del desierto la nube era vital Solo bajo ella había protección contra el sol durante el día y el frío durante la noche Solo cuando seguían el movimiento de la nube podían caminar en la presencia divina Bajo esa nube había comida, bebida y revelación de las palabras de vida Bajo esa nube podían sentir la presencia de la gloria divina ¡Qué hermosa experiencia! Querido discípulo del Mesías, anhela y busca la presencia del Eterno Y cuando la halles, cuídate para poder permanecer en ella Camina con ella y deja que sea tu guía junto con la Torah ¿Y cómo podemos concluir? Y si algún día no la puedes notar, revisa tu vida para ver si hay pecado Que impide tu relación íntima con tu Padre Celestial y arregla las cuentas con Él Si no encuentras nada, deja que Él te revise Si no te muestra nada concreto, sigue creyendo en su amor aunque no lo sientas Como está escrito en 1 Juan 4.16 Y nosotros hemos llegado a conocer y hemos creído el amor de Dios tiene para nosotros Dios es amor y el que permanece en amor permanece en Dios Y Dios permanece en Él ¡Amén! ¡Qué hermosa Alisha! Como siempre les decimos, analicemos nuestras vidas Analicemos un poco más y estudiemos sobre esta preciosa Alisha Y cómo la podemos aplicar en nosotros mismos Les esperamos mañana con la Alisha número 5 Y no olviden también suscribirse a nuestros canales de YouTube Israel Casa Integral y Radio Génesis 1.28 Y nuestras redes sociales de Facebook, Telegram e Instagram Amigos, gracias por ver el video del día de hoy Con tu control remoto puedes seleccionar el botón arriba de suscribirte Y también te dejamos dos videos que también sabemos que van a ser de ayuda para tu vida Gracias por estar con nosotros aquí en Israel Casa Integral Recuerda, es un gran privilegio servir Adonai